La iniciativa privada se unió en apoyo a la colecta universitaria de útiles escolares que lleva a cabo la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El grupo Unitrade Group, liderado por el agente donal Eduardo Garza Robles, se sumó a esta colecta demostrando su compromiso con la educación y la comunidad, donando 100 mochilas con útiles escolares. El director de la Facultad de Comercio, Ciencias Sociales y Administración, René Adrián Salinas, recibió esta importante ayuda en nombre de toda la comunidad universitaria y señaló que con esta importante donación de artículos escolares, numerosos niños de escasos recursos podrán comenzar el ciclo escolar con los materiales necesarios para su educación. Los artículos que se pueden donar son Cuaderno profesional e italiano, cajas de colores de madera, lápices de madera, tijeras escolares, estuche de geometría, resistol de barra, marcatextos, borradores, loncheras, sacapuntas, lapiceras, mochilas, plumas y cajas de crayolas. La Facultad de Comercio de la UAP invita a seguir donando en sus instalaciones a partir del 5 de agosto y hasta el 23 de agosto.